hola qué tal amigos en esta ocasión tenemos una tarjeta all in one de hisense con problema de fuente aunque el caso es bastante sencillo no quise dejar pasar la oportunidad para hacer un vídeo y apoyar a los colegas que se van iniciando en la reparación a nivel componente vamos a la primera medición que debemos de hacer es en el capacitor principal de primario medir si tenemos voltaje en este punto de ahí vamos a determinar hacia dónde nos vamos tenemos 180 volts esto nos indica que la sección de filtro de línea rectificado y filtrado está en buen estado también debemos revisar a la salida de los rectificadores secundarios que no marque ningún corto porque esto provocaría que la fuente entre en protección y no entregue ningún voltaje como no hay voltaje en los secundarios pero tampoco hay corto esto nos indica que el problema está en el primario muy probablemente en el controlador de PWM del primario que está ubicado bajo el disipador de calor del MOSFET debemos retirar entonces lo que es el MOSFET y su disipador para poder revisar el controlador de PWM no hay que olvidar descargar antes el capacitor principal del primario para evitar accidentes que usted ya no estáb 就عos no hay que quizás no hay que olvidar ni que hay que ver con eso en el controlador de PWM del ¡Suscríbete! bien, ya teniendo desmontado el MOSFET verificamos su estado y está en buen estado tenemos en buen estado el MOSFET eso nos indica que el problema es muy probablemente en el controlador de PWM vamos a proceder a revisarlo lo primero que tenemos que revisar en este controlador de PWM es su alimentación aquí tengo ya a la mano lo que es el PDF el datasheet de este controlador de PWM que corresponde a un LD7537R y aquí como podemos observar el pin número 5 corresponde a la alimentación a VCC a este lado tenemos pin número 1 2, 3, 4, 5 sería aquí y tenemos 1.98 es un voltaje muy bajo este circuito debe de tener una alimentación de entre 12 y 15 volts pero un voltaje tan bajo así no nos indica que la resistencia es la serie de resistencias que lo alimentan que estén en mal estado esto es muy probable a que se deba a un corte interno del controlador de PWM vamos a ver por qué la conclusión en el circuito controlador de PWM tenemos una alimentación un solo pin de alimentación que por este lado tenemos una serie de resistencias bueno aquí en el diagrama está indicada una sola resistencia pero físicamente en la board, en la tarjeta hay dos resistencias en serie que corresponden al arranque a la alimentación de arranque del circuito controlador de PWM una vez que arranca se alimenta de uno de sus secundarios el voltaje inicial de arranque ya con carga debe de alcanzar unos 11 o 12 volts y aquí no está alcanzando más que alrededor de de 1.9, 1.98 lo cual no es suficiente para que arranque pero por el nivel que tienen de tensión las resistencias la serie de resistencias nos indican que están en buen estado que el nivel bajo que hay en el circuito se debe a un corte interno del circuito vamos a cambiarlo y así más que el nivel bajo que hay en el circuito Gracias por ver el video. Tenemos aquí el circuito nuevo. Vamos a instalarlo. 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 Lo único que resta es montar el MOSFET y probar. Vamos a instalarlo. 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 Bien. Vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poder checar los componentes asociados al TL431 debemos de retirar por lo menos este diodo. Gracias por ver el video. Lo primero que debemos revisar son estas dos resistencias, el divisor de tensión físicamente serían estas dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. Gracias. , , , , ,, ,, ,, ,, , , ,, , ,, ,, Gracias por ver el video.